Saludos, saludos, esperemos que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos al doctor Adelso Tejada Jackson, residente de cirugía aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas noches, todo muy bien, gracias. Saludos. Doctor, queremos que usted se presente. ¿De dónde viene? ¿Dónde está ahora mismo? Etcétera, etcétera. Bueno, yo nací en Puerto Rico, criado en Santiago, República Dominicana. Yo estudié medicina en la Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra. Yo ahora mismo estoy haciendo cirugía general en Nueva York, en Mount Sinai Hospital. Y nosotros siempre le hacemos esta pregunta a todas las personas que entrevistamos para saber de dónde viene, de dónde inicia este proceso, cómo inicia. Entonces, doctor, ¿en qué momento de su carrera usted decide continuar con sus estudios en el extranjero? Bueno, eso tiene dos partes o dos arcos de esa historia. Desde que yo era pequeño, gracias a Dios, mi madre, ginecóloga allá en Santiago, siempre fue muy diligente con su trabajo. Yo la veía a ella, que ella ponía VHS de sus cirugías, se ponía a ver las cirugías y a hacer notas. Entonces, en aquel tiempo, yo la veía, no entendía lo que pasaba en la pantalla y ella me decía que, yo le preguntaba qué ella estaba haciendo y me decía que ella estaba tomando notas de su cirugía para hacer lo mejor cada vez. Entonces, eso como que se me quedó y ese fue mi primer como encounter consciente con cirugía. Entonces, desde pequeño, yo siempre quise hacer cirugía, no medicina, cirugía. Y fue muy influenciado por parte de mi crianza con mi madre. Entonces, cuando fui creciendo, a mí me vino la idea de que yo quise hacer cirugía en Estados Unidos. ¿Por qué me vino? No sé. Cuando me gradué, ese era mi plan, hacer cirugía en Estados Unidos. Sin embargo, yo tomé un trabajo en cirugía plástica allá en Dominicana, en Santiago, con el doctor Sicar, cirujano plástico, y trabajé con él. Entonces, durante mi tiempo trabajando con él, yo tuve un, digamos que fue un cambio de decisión y decidí que iba a hacerlo allá en Dominicana. Sin embargo, a finales del 2016, yo viajé a Boston, visité a una hermana mía que tenía allá, y cambié de opinión. Me decidí otra vez para los Steps. Renuncié a mi trabajo en ese tiempo, pero no me dejaron renunciar. Entonces, era como mitad trabajo, mitad estudio. Y comencé a estudiar para los Steps a partir del final del año del 2016. Ok, doctor. Nos han hecho esta pregunta mucho y queremos que usted nos ayude con esto. ¿Quieren saber cuáles materiales usted utilizó y cuáles usted considera que son los más importantes? Porque necesitamos orientarnos y no abarcar demasiado, sino centrarnos en lo importante. Bueno, yo tuve un proceso interesante. En aquel tiempo, nosotros decidíamos que sepa los Steps. Hace ya tres años, casi un poquito más de tres años. Nos decían, tú haces Kaplan, tú haces el banco de Kaplan, tú haces You Work y coge el examen. O nos decían, You Work, but don't me first aid. ¿Cuál es el problema con eso? Nuestra educación y preparación no es equivalente a la preparación que dan a los estudiantes de Estados Unidos. Entonces, nuestra preparación tiene que ser un poco más diferente. Yo hice Kaplan sin hacer preguntas. Después, yo recuerdo que yo compré el banco de RX como por tres meses. Ni siquiera lo hice entero, lo hice por temas. Y eran preguntas de manera esporádica. Y después tomé un NVMe en abril de 2017. Lo recuerdo como ahora. Y yo me quemé. En aquel tiempo, yo conocí a Bismar ya, pero Bismar me aconsejó y yo cambié el método de estudio. Y mejoré significativamente. Y gracias a Dios fuimos avanzando, avanzando, avanzando y pude coger mi examen. Ahora, ¿de qué yo recomiendo? Número uno, todo depende de la base que uno tenga. Pero vamos a asumir entonces que una persona que tiene una base común. Yo recomiendo muy fuertemente que hagan primero Kaplan. Pero, ¿por qué Kaplan? Kaplan, el programa, los videos y las preguntas, son ideales para un first encounter. Como que tu primer contacto con el formato y el contenido del examen, Kaplan es un poquito más forgiving, por así decirlo. Entonces, es una muy buena fuente para iniciar. Ojo, no es que es, cada fuente tiene sus funciones. Pero Kaplan, como primer encontronazo con el material del examen, es adecuado. Ha sido muy consistente con mis estudiantes el uso de Kaplan. Y ha dado muy buenos resultados hasta ahora cuando se hace de manera correcta. Porque, ¿cuál es la situación? Hay que hacer preguntas todos los días. Eso es algo que poca gente entiende. Porque cuando usted estudia el tema, sin hacer preguntas, usted va a estudiarlo todo y no se va a enfocar en nada. Ahora, cuando usted hace preguntas, usted ve cómo enfocan el tema para el examen. Y cuando lo estudia, entonces lo hace con ese mismo enfoque. ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Entonces, después de ahí, cuando terminé la primera parte que me mandó a hacer Bismarck, yo otra vez hice el DIT. Después del DIT, yo tomé otro en BME, me fue mucho mejor. Y aquí fue el punto que hubo una diferencia, por así decirlo, drástica. Yo me di cuenta en ese momento que si yo quería subir mi nota, que yo subí mucho, gracias a Dios, pero sí quería seguir subiendo. Con los bancos de preguntas, los videos y el first aid, me iba a ser suficiente. Así que yo me decidí a estudiar de artículos. Yo comencé por cardiología. Entonces, yo duré aproximadamente 11 días. Yo hacía banco de preguntas, lo corregía y estudié bacario. Yo usé el first aid como guía. Por ejemplo, fisiología, te ponen precarga, poscarga, contratilidad. Yo todo eso lo desglosé. Desglosado, desglosado, desglosado. Yo usé varias fuentes. Yo usé Costanzo. Yo usé artículos, pero principalmente artículos. Cuando llegué a las patologías, como ya había visto preguntas, yo tenía una idea de cómo las enfocaban. Entonces, yo busqué artículos de la fisiopatología, de esas patologías. Y estudié, estudié, estudié. Y a partir de eso, después de ese tiempo, más nunca después de eso, ni en ningún assessment, ni en ningún examen, yo voy a trabajar de cardio. Cardio ha sido mi materia más consistentemente, que se me ha quedado alta, independientemente de qué examen yo haya tomado. Porque ya los tomé todas, gracias a Dios. Y todos los examen que yo he hecho, todos los examen que yo he hecho, Cardio ha sido siempre la que está en higher performance, independientemente de todo. Después de ahí, yo entré a E-Word de nuevo. Hice E-Word con una mejor base. Fui subiendo en los demás temas, sin perder los demás. Y tomé mi examen en julio 30 o 31 del 2018, este Juan. Ok, doctor. Entonces, ya hablamos de Kaplan. Además de Kaplan, ¿qué otros materiales usted recomienda? El material a utilizar depende de la persona. Por ejemplo, el que hizo Kaplan, y aún le falta un poquito, o digamos que, pongamos un ejemplo X. Fulanito hizo Kaplan, tomó un NVMe, pero no sacó una nota de pase en el NVMe. Si se revisa la evaluación, los reportes del NVMe, y si, por ejemplo, tiene flojos, algunas materias que son importantes, se puede optar por otros bancos. ¿Qué banco se usa muy común en esa etapa? Se usa mucho el banco de RX. Ese banco de RX, aunque mucha gente no, que es muy fácil, que se yoqué, no sepa a E-Word. Su función no es que se parezca a E-Word. La función del banco de RX es evaluar el contenido del First Aid. Entonces, en su función, da muy buen resultado. Hay otros bancos, como el de Ambos. Ambos se parece a E-Word, pero es un poquito más intenso. Yo he recomendado mejor Ambos, si se hizo E-Word, ya el First Pass, y aún le falta un poquito. Para no quemar el E-Word, como quemarlo como recurso, como desgastarlo. Sota E-Word y entrar a Ambos. Una de las cosas yo creo que más difícil al momento de iniciar, uno compra el First Aid, y uno tiene los videos de cada plan. Y después uno tiene todos esos recursos ahí. Uno dice, espérate, ¿por dónde empiezo? Y, ¿cómo usted recomienda abordar las diferentes disciplinas? A mí me pasó que fue muy difícil elegir por dónde empezar. Mira, lo primero, eso es muy personal dependiente. Y hay unos factores que la gente no toma en cuenta, que es tu estado mental, el tiempo que tiene disponible, tu nivel de motivación, y la base que tú tengas. ¿Entienden? Yo tengo gente que empieza en polioquímica, porque tienen muy buena base, o son monitores, o ya tienen un buen estilo de estudio. Y tengo gente que va a comenzar, que es un mundo nuevo, no saben a lo que van, pero quieren Estados Unidos. Entonces, fisio, para comenzar, es un poquito más suave, más entendible, más digerible. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes que hacer polioquímica, y comete el error de que quiera hacer polioquímica en un mes, usted se va a frustrar, no va a aprender nada, y se va a querer embotellar todo. Y así no va a avanzar. Eso depende mucho de la persona, y no se encuentra parada en ese momento. Entonces, doctor, ya que tenemos Kaplan, tenemos First Aid y demás, ¿cómo usted recomienda que se hagan los apuntes dentro del First Aid? Lo primero que hay que entender, que poca gente entiende, el First Aid es una mascota para hacer notas. La gente cree que puede dar el First Aid así vacío, y estudiar de él. El First Aid no dice nada. El First Aid, a grosso modo, es un libro de respuestas sin explicaciones. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tus notas complementen lo que está en el First Aid. ¿Qué tiene el First Aid? Una serie de bullets, de informaciones que tienen que ver con el tema, pero no lo desarrollan. Segunda cosa, el First Aid no tiene información de diagnóstico. El First Aid no tiene información de diagnóstico. Como está en el First Aid, no es como te lo va a poner la pregunta. A ti no te van a decir que el paciente tiene bilirubina indirecta alta. Te van a poner el paciente con yondes, o te van a decir que tiene los ojos amarillos. Entonces, ese tipo de datos hay que anotarlo en el First Aid. El First Aid no te dice a ti que síndrome hemorítico urémico solamente de niño entre 2 a 5 años, y que PPT da en adulto. Eso no lo dice el First Aid. El First Aid no te dice a ti la presentación clásica de acuity de porfiria. Te pone la 5P solamente. Y así, si tú pones la 5P, va a poner la pregunta mala. Entonces, lo más importante es, número uno, anotar en el First Aid la información de diagnóstico. Y lo segundo es desarrollar lo que dice el First Aid. Si te dicen que tiene yondes, ¿por qué viene ese yondes? Entonces, tú pones una oración ahí explicando por qué viene el yondes. La otra es, tienen que ser oraciones, no palabras. Cuando tú pones, por ejemplo, a, por ejemplo, que mucha gente hace es, en una patología ponen female, pero cuando tú lo vienes a leer a las dos semanas, tú es female y tú no vas a cenar con esa información. Ahora, si tú pones, esta patología es más frecuentemente mujeres de tal a tal edad y se presenta con esto y lo otro. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, eso es muy importante. Que las oraciones por sí solas respondan preguntas. Ok. Entonces, doctor, usted habló de diferentes bancos. Habló del de Kaplan y el de Rx. Pero para que hagamos una síntesis, más o menos, de todos los bancos que usted considera que son importantes o que usted recomienda y a la vez que nos diga, más o menos, cómo abordar cada pregunta en los bancos. O sea, ¿cómo usted considera? ¿Cuánto respondo primero? La de los bancos. La de los bancos, una síntesis, porque ya yo sé que usted habló de los dos. Así, por ejemplo, ¿cuándo iniciar con cada uno? Ok. Kaplan de primero. Si después de hacer Kaplan y se toma un assessment, aún falta un poquito para llegar a nota de pase, se le pasa Rx. Y cuando tengo un envío en mí con nota de pase del examen, tú entras a U-Word. Entonces, si tú entras a U-Word sin tener nota de pase, te va a dar el efecto Contreras. Contreras es un profesor de nosotros, de la universidad, muy buen profesor de patología, que le explicaba tan bien las cosas, que tú pensabas que te lo sabías. U-Word tiene eso, U-Word explica muy bien y tú crees que te lo sabes. Pero, ¿qué pasa? La explicación de U-Word es muy, muy específica. Y cuando tú te la, como hace mucha gente, cuando entras sin buena base, se la quieren embotellar. Cuando la gente entra a U-Word sin buena base, cree que las aplicaciones son la última calculadora del desierto, se la quieren embotellar, pensando que van a ver esa misma pregunta en el examen y no es así. La idea es que la inspección de U-Word complementa en tu base de conocimiento. ¿Me entiendes? Entonces, para la segunda parte era cómo abordar las preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo abordamos esas preguntas en específico U-Word o las otras? Esto es valido para todos los bancos. El primer paso es diagnóstico. En tu examen, aproximadamente el 80% de las preguntas, el primer paso, el último paso va a ser diagnóstico. Si tú no aprendes a ser diagnóstico, tú nunca vas a avanzar en el examen. Entonces, el primer paso es tú leer el questions team. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando diagnóstico, fisiopato, fármaco, lo que sea me estén preguntando. Y después de ahí, lea las opciones. Vaya a ver qué opciones a ustedes le están dando. Si es una pregunta, por ejemplo, de diagnóstico, que me están preguntando los tipos de incontinencia, vea cuáles opciones ustedes le ponen abajo primero. ¿Cuál es el diagnóstico? Y se va para arriba. No. ¿Cuál es el diagnóstico? Y tú le vamos a diferenciar. Urging continents, overflowing continents, mix, lo que usted quiera. Entonces, ya automáticamente sabemos las opciones que tenemos abajo. Si usted maneja el diferencial, cuando usted vaya leyendo arriba la pregunta, fácilmente, usted va descartando rapidísimo. Otro ejemplo, que me encanta, que son así. Entre el hemonítico remit syndrome y TTP, solamente con la edad, yo hago diferencial. El hemonítico remit syndrome solamente da en niños. TTP da en adultos. Si mi diferencial está entre esos dos, me dijeron que un niño de cuatro años, ya yo dejo de leer y la pongo, ya no tengo que seguir leyendo, la voy a poner. ¿Me entienden? Sí, perfecto. Entonces, otra cosa que cuando uno empieza a hacer los bancos de preguntas, uno dice, espérate, ¿aquí hay opción de time, tutor mode, tutor mode timed? O sea, ¿empiezo en tutor porque estoy empezando o le doy de full con timed? ¿Qué usted recomienda? Mira, yo conozco personas que lo han hecho en tutor mode solamente. Conozco gente que lo han hecho gradualmente. Sin embargo, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Una de las competencias del examen es responder preguntas en un minuto y medio. Esa es una competencia que hay que tener para el examen. Si usted quiere trabajar eso un día antes del examen, nunca lo va a trabajar. Lo ideal es que usted comience desde el principio a hacer preguntas con tiempo para que su cerebro se programe, se adapte a pensar más rápido. Claro, no te digo que un día tú estás cansado, estás harto, no estás pensando bien. Y ese día tú sí te haces lo sin tiempo, perfecto. Pero lo ideal es siempre hacer las preguntas con tiempo, no tutor, porque tu examen no va a ser así. La idea es que tú hagas preguntas todos los días para tú aclimatarte y adaptarte a ese formato para que el día del examen, que son siete bancos de 40 preguntas cada uno, de una hora cada uno, tú tengas la resistencia y la plasticidad cerebral para tú abordar ese desafío, que no es fácil. Así es. Entonces, doctor, ya tenemos los materiales. Entonces, ¿cómo los integramos? ¿Cómo usted recomienda que se lleve a cabo ese método de estudio? Mira, yo soy una persona, yo soy otra persona, antes y después de conocer la pizarra blanca. Yo tengo otra pizarra aquí blanca. Yo tengo otra pizarra blanca. Y yo tengo aquí la vieja y confiable. La mini. La mini. Tamaño mini. Esa vino conmigo desde Dominicana. Esa fue la que usé yo para Step 1, para CK, para CS, para Step 3. Esta es la que he utilizado. Incluso la uso ahora para la residencia. Es mi mejor amiga. Está un poquito abollada, pero hace el trabajo. Ahora, ¿por qué la pizarra? Miren. No sé si a los que están oyendo les pasa lo siguiente. Que probablemente sí, que es algo muy común. Vean una pregunta hoy. La corrigen. Mañana les sale el mismo tema, de otra manera. Y la ponen mala. Cógelo, pero yo lo hice ayer. Entonces agarran el libro. Leen la explicación. Ven el libro. Y hacen como que aprietan la mente. Como que. Como que. A los cuatro días les sale otra vez el tema. Y lo ponen malo de nuevo. Y no saben por qué. Yo digo aquí es lo que pasa. La gente confunde usted sabérselo con usted saber que eso está ahí. Vamos a poner un ejemplo pragmático para los televidentes. Chicas. Fuego para ustedes. Que me encanta hacer preguntas. Perdón. Vamos. La chira. Dale para allá. La que quiera. La que quiera. La que pueda. La que pueda. Eso es. Si me responde perfecto. Si no me responde no hay ningún problema. Yo lo voy a decir. Pero es algo que yo he visto que es una realidad con el examen. Vamos a ver. ¿Cómo se diferencia CRU de epiglotitis? Por clínica solamente. No quiero diagnósticos. Digo. No quiero esos diagnósticos. No quiero laboratorios. No quiero agente causal. Yo quiero solamente clínica específica. Ok. Entonces en el CRU vamos a tener el seal like cough y el epiglotitis que la vamos a diferenciar un poquito. Vamos a tener el julie. Ey. Ey. Estamos estudiando. Esta es mi compañera para ustedes. No, no, no. Lo tenía un poquito fresco. Miren. ¿Qué pasa? Digamos que por ejemplo. Yo uso la pregunta a una persona que ha visto el tema 30 veces en preguntas. Y le digo. Le digo. Ah. ¿Cómo es tu diferencia? Y. Ah. Que. Esta es por. Hemoclon Influenza. Esta es por. Para Influenza. Yo no. Yo toqué clínica. Nada. Que el. Tom. Ah. Que tiene dificultad respiratoria. Yo. Ajá. Entonces cuando le digo la respuesta me dicen. Ay. Sí. Era eso. Entonces ahí está la clave. No es que se sepa que está en el libro. Es que la información específica esté aquí. La pueda evocar. Entonces. Ahí entra la pizarra. Miren. Les voy a hacer un paréntesis. Yo hablo mucho. Perdón. Entre el mismo 18 y el 18. Antes de enviar. Yo sé todos los enviar para mi examen. Entre el 17 y el 18. Yo tenía malo músculo de esqueleto. Y yo me molesté. Yo siempre. Siempre ponía malo. Artritis reumatoidea. Siempre lo ponía malo. Y yo me quillé. Pero. ¿Por qué lo pongo malo? Entonces ahí yo tomé. Un marcador. La pizarra. Y yo escribí. Todo lo que yo me sabía. De artritis reumatoidea. Y sorpresa para mí. Yo me di cuenta que. No puse nada de clínica. Yo puse. Los síntomas para. Extra. Los síntomas. Extra. Que no son de articulaciones. Yo puse los articulados. Artritis reumatoidea. Yo puse como se veía. El cartílago. Todo. Yo puse todo. Menos las clínicas. Después de ello. Yo le hice todos los envíes. Que yo he hecho anteriormente. Todas las que yo puse mal. Y me di cuenta que. Que yo no manejaba la clínica. Y ahí fue que yo me di cuenta. Lo que yo no me sabía. Entonces. ¿Para qué me sirve a mí la pizarra? Para yo. Objetivamente. Ver. Que yo me sé. Y que yo no me sé. Usted quiere evaluar. Si usted sabe algo. Haga un pedazo de papel. Elige un tema. Sin abrir el libro. Y dígase. Déjame ver. Que yo me sé de ese tema. Y sorpréndese usted solo. Ahí aprendí yo. A organizar la información. A repetir eso muchas veces. Que yo hice eso con microbiología. Con micro. Como un tema que es. Básicamente una botella. Y hay que botar información rápido. Cada día que tenía preguntas de micro. Ya no me acuerdo el tema que fuera. Yo escribía todo lo que me sirvía del tema. Entonces. Para eso. Me sirve a la pizarra. Saber lo que yo no me sé. Saber lo que yo me sé. Organizar la información. Y practicar mucho la vocación. Muy bien doctor. Son muchos pasos. No, no. Claro. ¿En qué tiempo usted recomienda hacer. Por lo menos. O sea. Un averaje. No quiero decir. Obviamente que todo el mundo es diferente. Hacer todo este proceso de estudiar. Porque muchas personas. Nos. Nos. Preguntan. Yo le puedo hacer esto en un año. O. En seis meses. O en un año y medio. ¿Cuánto tú me recomiendas? Etcétera. Todo depende de cuando tú quieras sacar el examen. Si tú no más quieres pasar el examen. Literalmente nada más pasarlo. Entre. Ocho meses a un año. Está perfecto. Pero. Con pasar el examen. Tú no vas a conseguir nada. La media de tiempo. Para coger el examen. Y tener una nota decente. Es. Un año. Un año y medio. Yo lo hice un año y. Tres. Casi cuatro meses. Ok. Perfecto. Nada. Señores. Nadie hace el examen en seis meses. Nadie. Hace el examen en seis meses. Ahora. Que una gente. Estaba estudiando dos años. Con material de dos steps. Y se puso seis meses serio. Ya son otras quinientas. Sí. Eso no es verdad. Que no es mentira. Otra cosa. Que usted ha hablado. A lo largo de la entrevista. Son los exámenes de prueba. Los NVMe. Y U-World Self-Assessment. Entonces. ¿Cuándo usted recomienda. Que se tomen. Esos. Exámenes. Y dos. Si yo tomo uno. En un tiempo. Por ejemplo. ¿Cuándo tomo el otro? No sé si me doy a entender. Sí. Mira. Hay dos fases. De tomar NVMe. La primera fase. Consiste. Cuando ya tuviste todo el material. Que hiciste Kaplan. O el banco de tuterías. O las cuentas que tú utilices. Para ver el material. Por primera vez. Cuando lo acabes el material. Tú. Haces un NVMe. Para ver. Dónde estás parada. Y. Cuáles son tus debilidades. Y tus fortalezas. Después de ahí. Es muy subjetivo. Lo que hace mucha gente. Es que. Agarra el NVMe. Lo corrigen. Avanzan. Un poco de preguntas. Al 50%. Y hacen otro NVMe. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando ya usted. Está cerca. De la nota que quiere. El formato. Cambia un poquito. Vamos a ponerlo. Un ejemplo hipotético. Tashira. Quiere. Dos. Dos. Cuarenta y cinco. Ya está en dos treinta. Pagó el examen. El examen. Es en dos meses. Como ya. Tiene una buena base. Tiene. Tiene. Sacado treinta y cinco. Maneja el material. Ella. Hace un esquema. Ella va a hacer NVMe. Cada dos semanas. Hasta el examen. Porque ella está en otra etapa. Ella no está en la etapa de. Aprender cosas nuevas. Está en la etapa. De afinar lo que ella. Ya. Se sabe. ¿Me da a entender? Entonces. Ya en el último mes. Ella va a hacer NVMe. Básicamente. Semanal. Y la semana del examen. Hace ese fase MEN2. Que es el más predictivo del examen. Y con eso se va para el examen. Ok. Perfecto. Ahí mismo. Hablando de los más predictivos. Usted dijo que ese. Era uno de ellos. Pero. ¿Cuáles otros? Uno puede más o menos. Ver cómo uno va avanzando. O sea. ¿Cuál es el más predictivo? Aparte de eso. El 18 es predictivo. Pero como uno toma de primero. Uno puede utilizar como predictor. Pero el 21 y 22. Si lo tomas cerca de. Tu objetivo. De nota. Son más predictivos. Mientras más alto el número de NVMe. Más difícil es. Y el 24 no es predictivo del examen. No lo es. Ahora mismo. Teníamos acceso. A los NVMe viejos. ¿Usted recomienda que se hagan? O que. Sí. Me encantan los viejos. Porque el formato de presentación. Del reporte. Es más útil. Eso NVMe. Y cuando tú lo haces. Te da un reporte. Que te da muchísima información. Te dice que tú tienes flujo. Y cómo abordarlo. El nuevo formato de reporte a mí no me gusta. Es muy poco específico. El viejo era súper específico. De cómo abordar los temas. Ok. Si tienen que elegir. Háganlo todos. Si hay poco tiempo. 15, 16, 17. 17 de último. Ok. Entonces es una pregunta. Cuando ya nos vamos enfocando. Ya tomamos los exámenes. Ya pasamos. Y demás. Estamos en el proceso de aplicación. Como usted está en el área de cirugía. ¿Hay algún proceso diferente que no conozcamos? O algún score diferente que debe regirse en el área de cirugía? Mira. En cirugía el score de corte es básicamente 2,40. Para este plan. Ok. Hay programas que son más competitivos. Que tienen un punto de corte más alto. Hay programas que tienen 2,45. Otros que tienen 2,50. Pero a partir de 2,40. Ya tu nota no tiene valor. La función de la nota de step one. En cirugía. Es filtrarte. Después de ahí tu nota y la del otro es la misma. Para fin de práctico. Ok. ¿En cuanto al proceso? ¿Alguna diferencia? ¿O es exactamente igual? Lo mismo. Ok. Entonces. Finalmente. Usted entra a cirugía después de todo este largo proceso. Y de pizarra, 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 pizarra. Ay, sí. Sí. Y finalmente ya usted está en su residencia. ¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora? Bueno, lo primero que voy a decir es que mucha gente dice que aquí no se mete mano. Es mentira. Si usted muestra madurez quirúrgica, tiene base y tiene un buen atending con usted, usted deja meter mano. Se aprende mucho. Mi programa es muy competitivo. Es muy demandante. Hay que estudiar mucho. Pero yo nunca había sido tan feliz en mi vida como soy ahora. Me levanto todos los días a las 4. Me levanto todos los días. Estudio todos los días. Pero yo soy, yo soy, yo soy, no cambio esto por nada ahora mismo, de verdad. Soy muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Doctor, ¿y cuál ha sido el momento más difícil de todo el proceso? Porque muchos creen que es divertido, estudio, lo paso, entro y ya. Pero sabemos que hay momentos difíciles también. Bueno, son, todo tiene que ver con Step 1. Después de Step 1 todo se ve un poquito más fácil. El momento más difícil fue cuando yo toqué fondo en Step 1. Que yo di lo que para mí era mi 100%. O sea, que yo di todo lo que yo podía dar. Y no vi resultados. Y ese día yo tuve una crisis de ansiedad. Yo tuve que ir al médico. Y yo dije, cóntale, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya, este es mi techo. Yo no puedo dar más de ahí. Y luego yo aprendí que el cerebro es como un músculo. Hoy tú levantas 5 libras, mañana tú levantas 6. Solo hay que tener paciencia. Mi segundo momento más difícil fue cuando tomé el NVMe 19. ¿Por qué fue difícil? El día anterior yo tuve un mal día. Y no fui con el mejor estado mental a ese NVMe. Y no me fue bien. Y yo estaba a ley de 21 días para mi examen. Entonces yo me estaba preocupando. Fue difícil. Pero yo confié y salí adelante. Pero realmente ese momento cuando yo sentí que di todo lo que podía dar. Y no fue suficiente. Para mí fue el momento más difícil. Porque uno se afronta con la realidad de que uno cree que es un superhéroe. O una bestia. Y no lo es. Yo me considero una persona que no es inteligente. Yo me considero una gente que soy muy dedicada y muy disciplinada. Y gracias a Dios después entendí que no es un asunto de si soy un inteligente. Es un asunto de qué tanto tiempo me dedico a eso. Sí. Evidentemente. Para que todos sepan que uno pasa por ese proceso de dudar. De imposter syndrome. Que uno piensa que uno es el más bruto. Que uno no está avanzando. Que qué es lo que le pasa a uno. Entonces, que los oyentes oigan que aunque el doctor Jackson, cirujano al fin, futuro cirujano, ha pasado por el mismo proceso. Y es cuestión de seguir adelante y seguir luchando. Yo hice no Bernardo en este proceso. Yo hice Bernardo. Y se vale. Se vale. Y se vale. Yo hice Bernardo en Steve Wang y Bernardo en CK. En los dos yo hice Bernardo. Bernardo que yo fui para la playa un miércoles porque no había de otra. Yo fui para la playa un miércoles. No, eso es importante. Y reconocer cuándo uno tiene el Bernardo. No querer seguir, seguir. Si tú necesitas tu momento de ir a la playa, tomártelo. ¿Puedo hablar de eso? Claro. Dignos de que usted tiene Bernardo en los dos steps. Esto aplica para las personas que son disciplinadas. No para el que estudia de vez en cuando. Si usted tiene una edad de iniciar su estudio y comienza a estudiar, a comenzar más tarde y no le importa. Estamos viendo Bernardo. Si le baja la media de lo que usted estaba sacando y usted no sabe por qué. O sea, usted está sacando una media y le bajó como un 10%. Usted no sabe por qué, Bernardo. Si corrigiendo, divarea, dura mucho. O en la tarde es 100% ineficiente. O comienza a agarrar ese celular y a darle cajeta. Es para que tenga Bernardo. Claro, eso aplica para... Ojo, repito. El Bernardo para eso tiene que ver con cambio de hábitos y que no te importa. Si ustedes ven eso, paren de estudiar ese día. Suelten todo. Al otro día, en vez de estudiar sus 8 o 10 horas, estudien 4. Dígase que si va a hacer 40 preguntas, haga 20 preguntas, corríjala y suelte. Relájese. Haga mind... Ah, señores. Mindfulness funciona. Yo estoy sorprendido que eso funciona, pero funciona. Eso es increíble. 10 minutos de mindfulness antes de cada banco y 10 minutos antes de cómo se va a corregir. La diferencia data a miedo. Yo me he sorprendido de la diferencia como este, tan abrumadora. Voy a tomar anotación. Eso es claro. Se llama mindfulness, uf. Mi hospital tiene un departamento de mindfulness. Hay sesiones todos los días a partir de las 2 y media con un especialista en mindfulness. Entonces, doctor, finalmente, si usted tuviera que darle un consejo o varios, lo que usted quiera, a nuestros oyentes, ¿qué a usted le diría? Lo primero es que si te quieren dar un consejo de algo que se hace muy rápido, no funciona. Aquí no hay atajo. Aquí no hay truco. Aquí eso no existe. Número uno. Número dos. Y este consejo es el más importante. Aprendan a decir que no. El Step 1 es un examen que es muy volátil. Lo actualizan cada año. Tienen que aprender a decir que no. ¿Y qué digo con eso? No es decir que no a los amigos para juntarse un día. Es que, si a usted le dice a su familia, vámonos para la playa un fin de semana, dígale, no, yo no puedo, tengo que estudiar. Si a usted le dice, vamos a ir a juntarnos un rato en la noche, no, porque es algo muy tarde, tengo que estudiar. Si va a ir a preparar los Steps, es un consejo que va a sonar un poquito, eh, pero en realidad, no hagan más nada. Solo estudien. Solo estudien. No trabajen. No se pongan a hacer más cosas. Solamente estudien. Porque ese es un examen que mientras más usted lo dilata y más lo aplaza, se le hace más difícil porque hay una fatiga que se va acumulando. Y después de un punto es irrecuperable, lamentablemente. No cojan, no cojan, no se vayan de vacaciones porque están hartos, no, mejor estudien menos. No duren mucho tiempo, no cojan, que hagan preguntas hoy y hagan preguntas después de la semana, no. Aprende a decir que no a todo y ponen el examen como que en el centro de todo y sacan de él. Que después que salgan del examen, todo se ve un poquito, se ve más digerible, más fácil incluso. Claro, así es. Y darle para adelante. Muchas gracias por esos consejos que realmente son de valorar. Porque usted pasó por la experiencia y también, para que los oyentes conozcan un poquito más esa parte, entrena a personas que están en el proceso también. O sea, que tiene experiencia de más. Me gusta mucho la docencia. Lo disfruto. Y yo creo que toda persona que tiene potencia de coger el examen, si tiene la orientación y la fuerza bruta correcta. Entonces, yo soy mentor y tutor para Step 1 y para CK. Entonces, cualquier persona me puede escribir. Yo no tengo ningún problema. O sea, si me pueden escribir para un consejo. O sea, a todo el mundo yo quiero ayudar. Yo quiero que todos lo logremos. Yo hago planes de estudio. Yo hago seguimiento. Yo hago sesiones con los estudiantes. Estamos a la orden. Les vamos a dejar sus redes sociales. No sé si por ahí mismo se contactan. Si quieren ser parte de su team o es vía otra persona. No, oye, me pueden encontrar por Instagram que yo lo he chequeado a la noche y no hay ningún problema. Yo repado todo lo que sabe. Perfecto. Ok, doctor. Entonces, antes de terminar, que vamos a hacer una pequeña actividad con usted. Ah. Es bueno aclarar que el doctor no sabe de la actividad. No sabe de qué se tratan las preguntas ni mucho menos. Vamos a hacer seis preguntas. Trato de responderlas lo más rápido posible. Así que, adelante. Ahí vamos. Ok. Doctor, si usted tuviera la atención del mundo por un minuto, ¿qué usted le diría? Wow. Llamen a su madre y digan a que la aman. Muy importante. Sí, sí. Ahora, viene una, yo creo que muy picante para mí. Si usted fuera una mujer, por un día, ¿qué fuera lo primero que usted haría? Wow. No lo había pensado. Wow. Caminar por la calle, a ver si... No, no, no sé. Dame un segundo porque esa... No sé. ¿Puede ser lo que yo haría si yo fuera mujer? Ay, yo sé lo que yo haría si yo fuera hombre, ¿no? No, no. Yo también. Yo... Yo creo que me pondré un vestido a ver cómo se siente eso, no sé. ¿Es válida? Bueno, eso es válida. ¿Cuál es el mejor invento que se ha creado? En su consideración, obviamente. El mejor invento que se han inventado. La electricidad, definitivamente. Si no, te ganamos como una velita aquí. Ay, sí. Ay, qué tal. Bueno, qué cosa. El internet, electricidad e internet. Bueno, sí. Sí, así es. Doctor, si usted tuviera una máquina del tiempo que le permitiría ir hacia atrás o hacia adelante, ¿hacia dónde iría? Yo quiero conocer a Schwartz. Es decir, en pujano, así que vamos para atrás a conocerlo. Y a Néstor también lo quiero conocer. Ah, ok, ok. Doctor, si usted tuviera... Un café con ellos ahí, que me cuenten un poquito de medicina. O también a Schwartz, a Schwartz, Netter y a Likman. Imagínate una conversación con esos tres. Café. Vamos a hablar de medicina. Ay, café. Doctor, si usted tuviera un millón de dólares que le están sobrando, usted no lo necesita para nada, ¿en qué usted lo gastaría? Yo, ¿gastarlo de qué? Que se va para el banco, a vivir de los intereses. Pero cómprese algo. Pero cómprese algo. Una casa, ya usted sabe. No, 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 lo pongo en Real Estate. Real Estate, de una vez. Ok, ok. Real Estate, Juyen. A generar más. Claro. Doctor, cuando se acabe la pandemia, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Abrazar a todo el mundo que yo conozco. De verdad, no hace falta abrazar a la gente. Claro. Eso es así. Y hasta el extraño, hasta que pase el vecino por ahí. A todo el mundo que me va por ahí, los abrazo. Permiso, ven. Ven. Era hora ya, era hora. Ven, abrázame, ven. De verdad, doctor, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito de usted. Y que esto no solo nos sirva a nosotras dos, sino también al público que lo vea. Y como usted dice, que todos podamos alcanzar el éxito. Gracias por la invitación. Para mí es un placer. Estamos a la orden. Voy a reiterar, me pueden escribir con cualquier duda. Yo con todo el gusto del mundo los ayudo. A mí me interesa mucho que todo el que está en este proceso tenga ayuda, como yo la tuve. Entonces, cuando tengan dudas, no importa, ustedes también, escríbanme, que a mí me encanta ayudar a la gente. Y tú lo sabes, Tachina. Gracias, claro que sí. No me cabe lo menos que no. Y nada, y esperamos seguir viendo su éxito. Amén. Y a medida que pase el tiempo, ya, la próxima vez que hablemos, sea usted un MA. Ay. Sí, usted. Son siete años de cirugía. Ah, no, pero hablamos antes. Hablamos antes mejor. Hablamos antes. Así que, cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Tavi. Tavi. Bye. Bye, bye. Tavi. Bye, bye. Gracias por ver el video.